¿Yo este vídeo ya lo he grabado? Me estoy buscando yo misma en Youtube para saber si ya he grabado este vídeo No, no, no he hecho este vídeo No vale, vale Es que he hecho tantos que ya no sé lo que he hecho y lo que no Empezamos Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os voy a explicar 7 cosas que no tienes que hacer en una entrevista de trabajo Si quieres que te contraten Imaginemos que has contestado a una oferta de trabajo En la que tú encajas perfectamente En todos los requisitos Los estudios, la experiencia laboral, las competencias que piden Tienes todo Aún y así eso no significa que te vayan a contratar a ti Y es muy importante que tengas en cuenta estos 7 aspectos Para que aparte de todos los requisitos que tienes Tengas más probabilidades de ser contratado o contratada Lo primero que no tienes que hacer es enredarte demasiado con las respuestas Yo sé que cuando estamos en una entrevista de trabajo queremos dar lo mejor de nosotros Y a veces tenemos la sensación de que cuanto más hablemos, mejor es Pero no es así El consejo que te quiero dar es que contestes exactamente a la pregunta que te están haciendo Si te están preguntando por tu experiencia laboral Cuenta tu experiencia laboral Como lo tienes un poco en el currículum La empresa donde has trabajado Un poco las funciones Dos o tres Y el cargo que estabas realizando en esa empresa Pero no te enrolles demasiado No estés 15, 20, incluso 30 minutos hablando Porque eso no interesa Otra cosa que no tienes que hacer es llegar muy temprano Y es que hay personas que en general en la vida, en las entrevistas o con los amigos En general se piensan que Ah, claro, como llego media hora antes y 20 minutos antes Pues mejor Porque así se nota que soy una persona muy responsable Que me preocupo Bueno, a ver Tienes que ser puntual ¿Vale? Sí que es verdad que te aconsejo que si es tu primera entrevista Y no sabes dónde está el sitio Es la primera vez que vas Pues ten en cuenta que Ten en cuenta pues un margen de unos 10-15 minutos de antelación Por si pasara cualquier cosa Pero no llegues antes Porque al final vas a poner una presión al entrevistador o la entrevistadora Porque sabe que estás allí esperando Y involuntariamente vas a crear una presión que a nadie le gusta Sé puntual, en definitiva Ni mucho antes Y obviamente no llegues tarde La tercera cosa que no tienes que hacer también Que sé que a lo mejor puede parecer obvio Pero es mentir No mientas En general en la vida Pero no mientas en una entrevista de trabajo Porque se nota Básicamente ¿Vale? Hay maneras Por ejemplo en la comunicación no verbal En cómo dices las cosas El mismo hecho de que una empresa puede llamar a la anterior empresa Y preguntar por referencias Te aconsejo que no vayas por allí Porque puedes llegar a quedar muy mal Y obviamente hay pocas posibilidades De que seas tú la persona contratada Y en general vas a quedar mal ¿Vale? Entonces Sé sincero Sé sincera Explica pues lo que hay Y yo creo que es la mejor manera Para poder superar una entrevista de empleo El cuarto consejo que te quiero dar Es que no confundas el rol del entrevistador Muchas veces pasa que cada vez más Hay personas muy jóvenes que trabajan ¿Vale? Que se sacan una carrera y empiezan a trabajar Y pues a veces lo que nos pasa Es que como parecemos seleccionadores de personal jóvenes Se crea cierta confianza Sobre todo cuando la persona que te entrevista Tiene 27 años y tú tienes 60 Ah bueno Entonces se puede como crear una situación Como amistosa Cuando realmente a ver No lo es Es una entrevista de trabajo Yo puedo ser una persona joven Puedo optar por tener una actitud Digamos más relajada Más de tú a tú Pero eso no significa Que tengas que cambiar tu actitud Y pensar que somos colegas No, hay muchas veces que los entrevistadores Y las entrevistadoras pues Incluso hacen un poco el papel De ser como personas muy cercanas Para que tú te relajes Y para que realmente se pueda ver quién eres tú Para conocerte de verdad ¿Vale? Y hay personas pues que se dejan ir mucho Que incluso se piensan que Que se crea un clima tan distendido Que llegan a decir cosas Que no se deberían decir Que realmente esto es lo que le interesa A las personas que te entrevistan Entonces tú Sé listo, sé lista Y entiende que por mucho Que sea una persona muy joven Por mucho que sea una persona muy cercana Que parece que se ha creado Un clima súper distendido Recuerda en todo momento Que te están evaluando Y que es una entrevista de empleo Otra cosa que no debes hacer Es no hacer preguntas ¿Vale? Yo tengo un vídeo que hice Te lo voy a dejar por aquí arriba Sobre, bueno Sobre nueve preguntas Que podrías hacer Al final de una entrevista Te aconsejo que las lleves preparadas Incluso llévatelas apuntadas En una libreta Y si el entrevistador O la entrevistadora Va contestando A algunas preguntas Que tú tenías Genial Pero es probable Que algunas no las contesten Entonces Prepárate Preguntas que tú también Quieras hacer a la empresa Porque eso Demostrará Pues que tienes interés Y que sobre todo Te has preparado la entrevista Y eso se valora mucho Otra cosa que no debes hacer nunca Es hablar mal De un compañero O de tu anterior trabajo Este Está relacionado un poco Con el punto Que os decía antes Cuando se crea un clima Como distendido Hay personas que empiezan A tener una conversación Como si estuvieran en el bar No estás en el bar Con tus amigos ¿Vale? No hables mal De tu anterior trabajo Por mucho que Hayas tenido Una experiencia pésima Por mucho que Lo estés dejando Y tengas muchísimas ganas De irte No lo hagas Quédate con las cosas positivas Que seguro que algo habrá Y si hay cosas negativas Está bien Es normal Pero no lo compartas En la entrevista ¿Vale? Porque Tampoco les interesa A los entrevistadores Y las entrevistadoras Lo que ellos quieren saber Es simplemente Bueno Depende de la pregunta Que te hagan ¿No? Pero en general No suele interesar A qué ha pasado Una de las preguntas Que más hacen Es ¿Por qué te quieres ir? ¿Vale? Para ver un poquito Qué es lo que está pasando Enfócalo Hacia Nuevas oportunidades laborales Un posible cambio profesional Un posible cambio vocacional Enfoca siempre La entrevista Hacia Lo positivo Y El último consejo Que te quiero dar Es que No vayas a la entrevista Sin un objetivo Claro Es decir Por mucho que tú estés En una etapa Que digas Me da igual Necesito trabajar Que surja Lo que sea Cuando tú vayas A esa entrevista Para trabajar Como dependiente Para trabajar Como No lo sé Cualquier cosa Créetelo Como que eso es lo que tú Quieres hacer en ese momento Este rol Que a veces se asume De pasividad De Me da igual Si es que yo Lo que quiero trabajar Yo lo que quiero es dinero Yo lo que quiero es ayudar A mi familia Porque estoy mal No responsabilices Al entrevistador Por tu situación actual Es una manera También un poco De presionar Nadie te va a contratar Porque necesites trabajar No funciona así A menos de que No sea un amigo tuyo O una amiga Realmente Te van a contratar Pues por tus competencias Y por lo que tú Puedes aportar A la empresa Entonces Enfoca Tu entrevista Hacia Tus competencias A lo que tú Puedes aportar Y hacia Tener un objetivo Claro Aunque sea En ese momento Estas serán Las siete cosas Que no debes hacer En una entrevista Igualmente Te voy a dejar Aquí al lado La lista que tengo Sobre cómo superar Una entrevista de empleo Para que puedas mirar Todos los demás Vídeos que tengo Y nos vemos muy pronto En otro vídeo Chao